Se quiere, a lo bien y a la parte seria Donde sea y como sea, se actúa, no se habla mierda Porque si faltan las manos, se dibuja con los pies Y así sea con limón, las impientes se intenta crecer Yo, yo, yo Un fuerte río para morir Ahora vamos a recibir desde la ciudad de Tandil El señor Sayos Che, 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 dice, 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 eh Se tira la pista, hacemos rap y castellano De Tandil para todos los hermanos Negros, francos, ateos, cristianos y marihuana El que se va escuchando, le damos la mano Así que a los terrenos, paso a paso, metro a metro Esto fue un serrano de la propuesta centro Llegó la hora, broda, esto no lo hago por moda Hay que le moleste cuando canto que se joda Me lo tomo con soda, tranquilo con la rima Esta base ya me lima, cualquiera sea el clima Llegar a la cima, micrófono lastima Con métrica, estética, filosofía lírica Lo que nos critica, lo tenemos en vista La quica te la explica, no se doméstica En la chica te lo explica Con literatura, si es vulgar La cultura legendaria, la cultura Heridas de cura, gana hasta culo supera Cansa de otra era, mi arma en la visera Sin espera, penetra, en risa Mara la letra, la disparo como un mitra ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Un fuerte río para el S Stephanie! ¡A ver, es la ciudad de Madrid el señor El MP! ¡Cama de rima! ¡Tacá! 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 ¡Gracias! 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 Por impulsos una sola decisión Es acción y reacción a la hora del impacto Tracción de mis ruedas, atracción Por ir llegando, la constante hace el aumento Remuestra en cada texto El proceso es el exceso, lo demuestro con talento No hace falta que me vean de callado Soy experto, es mejor juntarse atrás Para no ceder asiento Y pienso, si una sola esta vida ¿Por qué la malgastaría haciendo algo que no quiero? Una noche más Que mi alma se desvela Una noche más que me instalan la picera Una noche más para arrancar mi cabeza Es rante de una arregla cíntica sobre la mesa Una noche más que el corazón se acelera Una noche más que me ataca la germesa Una noche más para cortarme las venas Describiendo mi futuro y no sé lo que me espera ¡Uuuu! Mi fuerte ruido para el señor M.T. ¡Uuuu! Tengo un invitado a más Mi fuerte ruido para el señor negro M.A.V.I. ¡Uuuu! ¡Ya! ¡Uuu! ¡Uuu! Tan fuerte es vivirla Aguantando la armonía Y a veces no sé dónde se va ni mi día ¡Ey! Y aguanto la respiración Intuición Captando la ironía De esta situación Que me tiene atado Un orificio en mi cabeza Y no si no se llamo Ven que quiera tendrán Me sigo que no resisto Dándolo ya sacrificio Me alegro No estás visto No me asusta Volveré a comenzar Lo hice a tantas veces Hasta por encaminar La plata viene Tengo esto con plan blanco No me confies Y no conocen Y te llevo ¡Dale, dale! Un rato para el negro Madre Ahora es el grande récord El señor Memo Bazzaro Vieja juega Es el grande récord Yo, 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 yo El día me espera Es la heladera boludez En las redes Y me desespera Hay un mundo allá afuera ¿Entiendo qué? Mi primavera La vereda no es mi primavera Las ventanas del sol Son abiertas Para una ventana En esta montaña rusa Quiero subirme Irme Reírme Pegar un grito Tiempo Y no confundirme Por un segundo vuelvo Así me desenvuelvo Y creo No corría en mis alas En pleno vuelo Se vive mejor En el suelo Eso me dijeron Hablando al pelo No se gana el respeto Mis doctores Son de la ciudad Recuerdo el mismo sueño Siempre a despertar Recuerdo el mismo beso Cuando tú estás Recuerdo el mismo beso Mi cabeza a la atrás ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!